saludos hermanos con este sencillo y pequeño vídeo quiero anunciaros que en el canal de youtube de nuestra parroquia vamos a iniciar una nueva sección de vídeos que se llama charlas espirituales muchos sabéis que en la parroquia este curso hemos iniciado un grupito de adoración nocturna que se viene a juntar una vez al mes para hacer adoración por la noche y además de tener la adoración nocturna bueno pues rezamos el rosario vísperas celebramos la misa y todo esto comienza con una charla sobre algún tema espiritual entonces hemos pensado que bueno pues puede estar bien que estas charlas sobre distintos temas espirituales pues las podemos grabar y las podemos ir subiendo al canal de youtube de la parroquia para que se queden ahí grabadas y tener pues a mano cuando queramos escuchar la charla sobre algún tema espiritual concreto de los que vayamos subiendo así que esperemos que para los que les pueda interesar les sirva les sirva de provecho pero fundamentalmente pues que sea para la gloria de dios que es para lo que hacemos cualquier cosa en la iglesia no para acercarnos a dios para estar más cerca de dios para crecer en nuestra vida espiritual para crecer en la amistad con el señor que el señor es nuestro amigo le queremos un montón y todo lo que nos ayude a crecer y todos los temas en los que podamos profundizar para crecer en nuestra amistad con el señor pues es un regalo y es una gracia así que pues que sea para para dar gloria a dios para fortalecer nuestra amistad con él y para vivir cada día más íntimamente unidos a él que dios os bendiga saludos y abrazos adiós